Mujerá en el agua purificadora, envuelta en la luz como un claro, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la voz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso. Acepta este cordero, arrastrado por el julio y el trato, y acógenos en el paraíso y en tu sello imaginado. ¡Oh, Señor! ¡No se le hagas el cordero! ¡Nuestra vida es habitable! 30 de septiembre del 98. Un día que no olvidaré. El policía que era murió, y Raccoon City fue destruida gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó. El dolor, solo un momento. Esta vez, podría ser distinto. Debe serlo. Así que dime, Yankee, ¿qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada. Digamos que... Busco a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro. Ayudadle, dijo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. O quizás... Qué extraño sentido del humor. Te voy a contar un secreto. Entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno... Entonces será un día como otro cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. Pues creo que es aquí. La naturaleza llama. Ahora vuelvo. Sí. Sí. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Vaya sitio más tétrico. ¿No? ¿Hay alguien ahí? ¿Tú fumas? ¿Tú fumas? ¿Hay alguien ahí? Pues sí que se está tomando su tiempo. ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Yo vigilo el coche. No sé a qué nos vayan a multar. Pues vaya ayuda. No sé a qué. ¿Dónde se ha metido? ¿Hay alguien? ¿Quién? ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Perdón por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Busco a un policía. No me gusta. Dios, qué peste. No me gusta. 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 No me encanta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Ahí está. Vivi. Fuide por poder. Ahi está! ¡No me jodo! ¡No me jodas! ¡No me jodo! 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 ¡No me jodo!